Vamos directamente a Cataluña, porque atención que las encuestas en Cataluña nos hablan de lo siguiente. Estos son los sondeos en Cataluña. Pues básicamente el Partido Socialista sacaría 42 escaños, el Partido Esquerra Republicana 32, Junts 29, el Partido Popular 13, los mismos que los comunes, la CUT 10 y ahí quedaría la cosa. De nuevo, señor Vera, estamos hablando de que es difícil formar gobierno, porque la suma de Esquerra Republicana y Junts no sumaría para una mayoría absoluta que tiene que hacer Pedro Sánchez. ¿Dejarles que gobierne Junts con el señor Puigdemont de presidente junto a la Esquerra, con el apoyo de la Esquerra? Yo creo que él intentará que le dejen gobernar en solitario con la extensión del Partido Popular y luego ellos intentarían hacer la misma operación que en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que el Partido Popular le deje gobernar, que puedan salir con esa abstención, por así decirlo, del Partido Popular, suponiendo que eso diera, que no daría, porque también tendríamos ahí en la ecuación a Vox, y por otra parte habría que ver qué hacen los comunes y por otra parte ver qué es lo que hacen los de Esquerra Republicana. Realmente todavía es peor, porque fíjese que claro, en el Ayuntamiento de Barcelona era más fácil, porque al final sale la lista más votada y listo, en las autonómicas no, tiene que salir el partido que tenga mayoría. Por eso ya se habla bastante de la posible repetición de las elecciones, en caso de que no haya un resultado aplastante que permita en este caso, pues no sé, una mayoría nacionalista, que por cierto los de Esquerra no quieren para nada gobernar con Junts, no tienen ningún interés en gobernar con Junts, pero por otra parte es que no da la suma, en principio, según las encuestas. Ahora, las encuestas siempre dicen unas cosas y luego los resultados generalmente dicen otras, por tanto habrá que esperar, aunque efectivamente con estos resultados que estamos viendo nos entretenemos, eso es lógico. ¡Gracias!